Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a cómo usar notas de matemáticas en iOS 18. Perfecto. Para ello, entonces, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de calculadora. Listo. Ahora retrocedemos y pues nos va a aparecer algo así. Listo. Listo. Entonces, básicamente, para ingresar a las notas de matemáticas, lo que tenemos que hacer es presionar el icono de la calculadora, el cual se encuentra en la parte inferior izquierda. Entonces, ya vamos a ver opciones como básica, científica y notas matemáticas. Entonces, vamos a dar un clic en notas matemáticas. Ahora vamos a agregar una nueva nota, es decir, vamos a presionar el icono que se encuentra en la parte inferior derecha. Y aquí, pues nosotros ya podemos escribir como tal, o si deseas, también puedes dibujar los números. Por ejemplo, en este caso voy a poner 58 menos 4, por ejemplo. Y vamos a poner igual y ya nos va a salir el resultado. Entonces, presionamos aquí y listo. Ya tenemos nuestro resultado. Eso sería entonces básicamente todo, amiguitos. Así de fácil y sencillo podemos utilizar las notas matemáticas. Si tienes tal vez alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides regalarnos un enorme me gusta. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.